Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal de los cerdos Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en de 0 a 100 días en un océano Básicamente tenemos que tratar de sobrevivir el océano La verdad no sé cómo lo voy a hacer, literalmente es todo plano como estamos viendo De hecho, no sé, bueno, creo que la única manera de encontrar madera es encontrando una villa Así que ahí para rato Como veis arriba a la izquierda está activado los días Están activados los días, las entidades, que las entidades no me las cuenta porque estoy en modo experimental, así que nada Y las coordenadas, por cierto, lo de entidades no lo puedo quitar, así que ya desde inicios lo siento, ¿no? Pero pues eso, voy a intentar sobrevivir, no sé qué tan bien se me va a dar A lo mejor debería tratar de cazar algún otro pez, de camino a intentar encontrar una villa O más que una villa, madera en sí, ¿no? Porque sí, lo primero que voy a necesitar va a ser madera, así que quiero sobrevivir Lo bueno, lo bueno de esta modalidad es que no nos importa que salga de noche Por el simple hecho de que no nos va a afectar la noche, ¿vale? Porque no se pueden exponer mobs como arañas, este tipo de cosas Debajo del agua, así que por mí perfecto Pero claro, todo lo demás a lo mejor sí que se nos complica un poquito, ¿no? Así que nada, nos vemos en cuanto encuentre una villa Y dudo mucho morir, así que nos vemos en cuanto encuentre una villa Pues se deberían generar, no se deberían generar más de lo normal Pero creo que 500 bloques es más que suficiente como para encontrar una villa, la verdad Y casualmente hemos encontrado una villa, vale, perfecto Pues vamos a ir para allá, vamos a ir para allá y vamos a empezar a jugar Espero que no hayan mobs Si me permitís voy a dormir, ¿eh? Para evitar que se spawnee ningún tipo de mob ¿Solo se spawnea la villa? Tipo, no se spawnea CSP ni nada Vale Salga de aquí Vamos a dormir Ok, pues primera vez que encontramos una villa Que me sabe un poquito mal el hecho de tener que romper la primera villa Pero bueno, la voy a saquear por completo, ¿eh? Eso ya lo podéis dar por hecho Que voy a coger absolutamente todo lo que sea comida Voy a matar todos los mobs que pueda El iron golem este lo voy a matar también Voy a coger absolutamente todos los cultivos, ¿vale? Efectivamente, lo voy a coger, lo voy a saquear todo Pero es la primera villa que encontramos Y evidentemente no nos vamos a quedar a vivir aquí Ni de broma Pero sobre todo recursos como madera Y conseguir roca Y todos los sets de roca Va a estar muy, muy OP Me gustaría ver un poquito que hay en los cofres Ahora con este clip que estoy haciendo Así que si me permitís Primero me quiero hacer el set de... De piedra Vamos a hacer así Pim, pim Colocamos la de esto Vale, nos vamos a hacer un pico Uno Vaya Uno Dos Y... Tres Tiramos el pico Vamos a hacernos otro pico de piedra Hay suficiente piedra como para hacerme un set entero Uno, dos, tres Otros dos para la espada Y ya estaría, ¿no? Podría hacerme una azada también Pero como que no me interesa demasiado Y ahora sí Vamos a ver Que hay por los alrededores Repito, luego voy a sacar todo esto, ¿eh? A ver Por los alrededores Vamos a ver esta casa Que normalmente tienen cofres y tal A ver si efectivamente Un casco de cuero Vale, bueno, ni tan mal Vamos a ver esta otra casa Ojo, el horno El horno este que nos va a ir súper bien Para fundir cosas más rápidamente Que bueno, a fin y a cabo tampoco me molesta Invertir el tiempo en fundir cosas Pero nunca, nunca está de más Vale, otra cama Aquí hay cofre Este barril Ah, qué pena Qué pena Podría haber habido algo perfectamente Aquí mesa de pociones Que me la voy a llevar por supuesto Y arriba no hay nada Me puedo tirar al agua Vale, perfecto Bueno, al menos estar en medio de un océano Sirve para algo Vale Esto Vale, no había nada Es verdad Esta casa la hemos mirado Sí La hemos mirado No hay nada Vamos a ver si hay algo Vale, libros Me los voy a llevar ya Los libros son un material bastante escaso Realmente Sobre todo el tema animales Y todo este tipo de cosas Son muy escasos Y a lo mejor hasta me replanteo El coger también Algo de pasto Vale De pasto Porque, ostras Estaractitas Y esta generación tan rara Con Aquí los bloques de De piedra Vale Me lo cojo Y la estaretita Lo puedo coger Bueno, es bastante más complicado A ver, no me sirve para nada realmente Pero oye Está bastante curioso ¿No? La generación Vale, pues nada Ahora sí que sí Voy a sacar toda la aldea Literalmente Me lo voy a llevar todo Las campanas Las voy a ir cogiendo Para tener un recuento De cuántas aldeas He farmeado Y para esto necesito Azada, ¿no? Lo voy a comprobar Ojo, primera vez Que comprobo una cosa de estas Vale, hacemos así No tengo No tengo para la azada Pum Pum Y azada Y así se va más rápido Buah Primera vez que hago esto, eh Lo prometo Y si me permitís Ya que estamos Ya que estamos Voy a hacer así Vamos a ir al Iron Golem Y vamos a matarlo Uno, dos, tres Esto es un truco que me enseñaron En un nuevo HC Vamos a hacer así Pum 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 Es imposible que te golpee el Iron Golem Y ahí está Lo hemos matado Bastante más rápido De lo que yo pensé ¿Y cuánto lingote me ha dejado? Cinco lingotes Es el máximo que te puede dejar ¿No? Hombre, pues me voy a hacer Primero de todo Un escudo Y un pico de hierro Un pico de hierro Lo siento Pero la espada La verdad es que me da bastante igual Pico de hierro Pum Pico de hierro Perfecto Pues vamos a Vamos a aprovechar Y vamos a intentar farmear Todos los materiales que hayan En la aldea Voy a dormir por las notas Evidentemente Para que el reto Pase más rápido Y pues yo perda menos tiempo ¿No? Pero Pero sí Venga Nos vemos en cuanto Lo haya farmeado todo, gente Bueno, pues ya es día 5 Y simplemente quería enseñaros Cómo he arrasado Con absolutamente toda la aldea ¿Vale? Minando solamente La cobblestone Y lo que vendría Siendo la madera También Ah sí, también he quitado Bueno, pues las balas de lleno De hecho aquí tenéis todo el loot Que he cogido Ha sido bastante 4 meses de crafteo Ha sido bastante No sé por qué tengo el casco este tocado La verdad No sé en qué me he hecho daño Bueno, sí Alguna caída Pero no sé si eso me quita daño Del casco Entonces Lo que he hecho Ha sido farmear un poquito todo Como veis He dejado de farmear la iglesia Pues porque básicamente Ya no había nada más ¿Vale? En plan Ya tenía el inventario lleno Como veis Tengo aquí un pequeño espacio Pero bueno Me da igual Porque lo voy a gastar en un barco Para ir a otras aldeas Y pues nada Esto es un poquito todo Ahí hay más madera Ahí arriba No me había fijado la verdad La podría coger Simplemente por hacer la gracia La vamos a coger ahora Y así podemos decir Que ya hemos farmeado Prácticamente toda la villa Sé que nos quedaría la iglesia Pero bueno Es que la iglesia Pues bueno Un poco grande Vale, vamos a hacer así Y ya llevo Bastante tiempo talando Y he estado un poquito cansado La verdad Y por aquí La madera Y ya estaríamos ¿No? Venga Cogemos aquí un poquito La tierra Voy a subir Pim Vale Y pues perfecto Ya lo tendríamos todo farmeado Así que es verdad que ahora nos faltan Cuatro de madera Y cuatro de tierra Que los voy a coger por aquí Me voy a hacer ahora Así que sí Un barco Y lo que vamos a hacer Va a ser irnos Y así que sí A tomar por saco Pues nada gente Vamos para allá Colocamos el barco Y a explorar A ver que me encuentro No tengo mucha fe La verdad Pero espero encontrarme Algo antes de que se ponga El sol Para así poder dormir Y pasar el día Pero Desearme suerte A ver si encontramos Otra villa O alguna estructura No sé Ya veremos A ver que encontramos Estaba yendo por aquí Y bueno Aparte de que se me acaba De cargar una villa Aquí veo un cubo No sé si es parte De la generación O O sea Lo veis ¿No? Que hay como un cubo Una zona oscura ¿Es el stronghold? Es coña Wow Acabo de encontrar el stronghold En serio O sea Me esperaba de todo Menos esto la verdad Pues eso Que aparte de que aquí Hay una villa abandonada Desgraciadamente Aquí está el stronghold Tío De hecho Hasta puedo entrar ¿No? Por lo que estoy viendo Sí, sí Puedo entrar Y pum La librería está aquí Pues Ojito conmigo Ojito conmigo Realmente A ver Está muy guay Haber encontrado el stronghold Pero claro Y yo lo que necesito Es farmear Encontrar villas Con herrerías Y todo Y conseguirme diamantes Y una buena armadura Y todo eso ¿Vale? Entonces El stronghold está bien Me voy a apuntar las coordenadas Pero me sirve De bastante poco Pero bueno Está bastante bien Porque así no voy a tener Que conseguir los ojos Ni nada de este estilo Pero claro Es que yo necesito Yo necesito armadura Chicos Lo que sí que voy a coger Es el hilo Lo que sí que voy a coger Es el hilo Y voy a tirar La remoracha La verdad Tengo ya los tres de hilo Darme los tres de hilo Porque me voy a hacer Un arco No sé ni qué estoy haciendo Ya con mi vida A ver Tiramos esto Pum ¿Tengo suficientes palos? No Pues me los hago ahora Pum 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 Uno Dos Tres Haciendo así Cuerda Vale Perfecto Eh 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 Pam 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 Y Rompemos Pues nada ¿Dónde está mi barco? Aquí Pues parece que no hay nada En esta villa La verdad se va a hacer de día ya De hecho voy a intentar Dormir Antes de que sea día Voy a coger la campana Por supuesto Vale La campana me la llevo Pues hacía mucho que no iba a hablar Con el número tres Normalmente lo llevo en el cuatro Y el pico lo llevo en el tres Así que voy a hacerlo así Y Vale Parece que no hay ningún cofre con Bueno Esmeraldas Uh Yeah No me son demasiado útiles Sí que es verdad que a lo mejor Cosas como el horno de fusión Pues tampoco es que lo sean Así que lo voy a dejar Y el pan lo puedo cambiar por A ver Realmente tengo muchos ítems Eh Inútiles ¿No? Como podría ser la pala La pala la puedo dejar Por ejemplo Incluso la azada Muy amalas Para tener un espacio Ni que sea dentro de un futuro Y pues también podría Empezar a consumir También lo que tengo En fin Eh Me voy a apuntar las coordenadas Ahora en un papel Y voy a seguir viajando A ver si encuentro algo Interesante No sé si puedo dormir Ah No puedo dormir Pues nada Voy a seguir metiéndole caña La verdad No esperaba Encontrarme los tonos Aquí directamente Tal cual eh En plan tal cual Me lo he encontrado Literalmente yendo En línea recta En fin Vamos a por otra villa A ver si encontramos Diamantes Y esas cosas Siguiente villa Y me he encontrado Pues eso Pan Y más manzanas Las manzanas Están bastante bien Es decir Es verdad que tengo Las patatas Me da bastante igual Pero bueno El libro Me lo puedo llevar Hay bastantes cofres En esta villa Por eso he decidido Hacer un clip Si es verdad que el pan Pues a medida que vaya Consiguiendo Tanto fardo de heno Pues la verdad Va a ser bastante irrelevante Lo voy a picar después Ahora para el clip No lo necesito Si me permitís Vamos a matar El iron golem No te vayas Oh dios No te puedo golpear Uno Dos Tres Vale Voy a hacer Uno Dos Tres Pum 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 Espero no me golpeo Porque la verdad es que me puede matar Prácticamente A pesar de llevar el escudo Que pues si no Lo uso No me ha servido nada No me ha dropeado nada de iron En serio Joder Que mala suerte Que mala suerte He estado bloqueando a la villa Y la verdad es que lo más OP que he encontrado Ha sido Estos dos brotes Una esmeralda Todas estas manzanas Que son una barbaridad Más pan Y Esto Esta túnica de cuero Evidentemente Lo que vendría siendo La montura Está bien Pero pues bueno Tampoco nos termina de ser del todo útil Vamos a ser sinceros Porque al fin y al cabo Si nos movemos A través de barca Pues para que coño Quiero yo una montura En fin Vamos a seguir Moviéndonos Y a ver si encontramos Otra villa He de enseñaros una cosa Y es que acabo de encontrar Caña Bambú Básicamente Bambú Esta villa Es la más tocha Que he encontrado Probablemente En esta villa Haya herrería Estaría bastante bien Porque es exageradamente tocha No sé que tengo que tirar La verdad Sinceramente Lo que más me apetece tirar Es esto El bacalao Y las patatas Ya me las seguiré comiendo Poco a poco Las manzanas Es verdad que tampoco Las necesito Realmente O por el momento Y el día que las necesito Puedo usar los brotes Así que también Puede ser lo próximo Que vaya a tirar Así que es verdad que Bueno pues todos los ítems Que he farmeado Pues me da pena tirarlos Porque al fin y al cabo Pues eso Los he farmeado Pero sí Acabo de encontrar Probablemente La villa más tocha Que he encontrado Hasta el momento El hecho de que tenga Bambú Oh Vamos a ir para allá El hecho de que tenga Bambú La hace hiper chetada Otra esmeralda para mí Así que sí Vale Nada por aquí Los fardos de heno No los voy a recolectar En los clips Porque pues Son mucho tiempo Vale Y además como he tirado la azada Pues tampoco es que Es que implique nada gracioso Pues jolín Bastante triste al final Porque he terminado de farmearlo todo Incluso la campana Ya tengo ¿Cuántas? Cuatro campanas Cuatro aldeas que he farmeado Ninguna herrería Pero bueno Creo que probablemente Los ítems más chetados Que pueda llegar a encontrar Vayan a estar aquí dentro Así que Vamos a ver qué tal No quiero ilusionarme Tampoco muchísimo Pero vale Zanahorias doradas Puedo tirar las manzanas Perfectamente A porrear Uno Vale No me sirve de nada Pepitas Que me pueden dar Ojo eh Me pueden ser muy útiles Sí que es verdad Que el soporte para pociones No sé hasta qué punto Bueno Me puede ser útil Me puede ser útil Así que es verdad Que he de dejar algún ítem Que puede ser de esta manera Perfectamente Los chisqueros con pedernado Me pueden ser muy útiles Porque realmente No he encontrado ninguno Así que me los voy a quedar Y la verdad es que Las mesas de crafteo También las puedo tirar Y coger ese bloque de oro Con Con lo que os diría Siendo Mi queridísimo Pico Vamos a seguir subiendo Con los bloques Que para algo los he farmeado Y Se cae Vale Vamos a bajar No pasa nada Uno Dos Venga Y ahora me puedo tirar Sin hacerme daño No Vale Bloque de oro Que nos llevamos Esta comida Que es súper exquisita Súper buena Para nosotros Vamos a seguir explorando A ver si encuentro algo Por aquí cercano Bastante triste No haber encontrado una regla Pero bueno Tengo muchos más libros Tengo alguna que otra esmeralda Tengo los brotes Tengo las cañas de azúcar Bueno Poco a poco Poco a poco He estado farmeando esta aldea No hay absolutamente nada interesante He conseguido un poquito de hierro A través de lo que vendría siendo El golem de hierro Pero nada He visto todos los cofres No hay nada de armadura Que me pueda aportar Absolutamente nada La verdad es que Me está empezando a preocupar Si el método de farmeo de hierro Es literalmente matar golems de hierro A través de las distintas aldeas Y tal Porque no estoy encontrando Ninguna herrería Y me está molestando un poco La verdad Pero me gustaría encontrarla Pero bueno Voy a seguir avanzando Es lo único que me queda Pues nada Me acabo de encontrar otro portal La verdad este No es tan grande como el de antes Es que el de antes La verdad es que ha sido una locura Y Quiero subir para coger ese bloque Vale perfecto Y pues básicamente He abierto el cofre Y creo que no hay nada ¿No? Bueno A ver Espérate 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 Si que hay 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 El Lux ¿Qué dices? Si que hay Armadura por aquí Dos de obsidiana Perfecto Fortuna dos No nos sirve de nada realmente No nos sirve de nada A ver Los atriles No se hasta que punto Los puedo tirar ¿No? Porque de libros Que necesito hasta 45 Y una tira Si los puedo tirar Si puedo seguir farmeando Libros Y aquí al lado Había una villa Que no se si va a tener herrería Espero que si Pues he looteado a este pueblo Y que sepáis Que no hay Absolutamente Nada A ver He de ser sincero Vale Me acabo de encontrar Esta villa Y también me he encontrado Una geoda Y la verdad Se me ha corrido La maravillosa idea De que como estoy De exploración Pues podría tratar De obtener Los cristales De las geodas Y hacerme Lo que vendría siendo A ver si puedo Colarme antes de morirme De... Y hacerme lo que vendría siendo El... El coso ese No me acuerdo como se llama A ver Esto Vale Necesito dos lingotes De cobre también Claro Y yo como encuentro Dos lingotes de cobre tío A ver Son mucho más comunes De lo que parecen Como digo El cobre es súper común Y me he conseguido ya Dos lingotes de cobre Y me voy a hacer El catalejo Eso se llama el catalejo Si voy a poder explorar De una manera más cómoda Por así decirlo Que más que comodidad Es simplemente por hacer la coña Y por darle un uso A este ítem Que realmente es jodidamente inútil Pero a ver Realmente me puede llegar A ir bien Incluso estando con el barco Y tal Sobre todo porque me hacía ilusión Ya que es un nuevo ítem Que han sacado y tal Pues digo Mira ya que he visto Esta geoda aquí Pues me puede servir Pues yo que sé Para cuando estoy en el mar ¿Sabes? Hacer así En plan Uy ¿Esto qué es? ¿Sabes? Y ver Un poquito mejor Por ejemplo Estoy aquí Y hago pum Y puedo ver si hay una geoda O no Por ejemplo Por ahí había una Vale Vamos a tirar para adelante Y vamos a ver si hay algo En este pueblo Gente Buenas noticias Y es que hay herrería Hay herrería Vale Vamos a ver que hay Rompo el cofre Voy a romper el cofre Ojo No hay diamantes No hay diamantes Pero Vamos a poner el cofre Tenemos Espada chetada Que ya la empezó A echar de menos No sé si había hierro He conseguido un poquito de hierro Porque evidentemente había ir un golem Vale Esta pechera Que está bastante más OP Que la nuestra Esta armadura Que lo siento No la voy a pillar Y el casco Pues nada mal Nada mal Estaba empezando a perder la fe En que hubieran herrerías La verdad Al fin y al cabo Estoy en minecraft Y esto es un addon Vale Y pensaba que Joder Que a lo mejor Con el addon Se habían olvidado generar Herrerías Y digo Pues a lo mejor Voy a tener que buscar un plan B Pero no no Al final si que se han generado Le ha costado una puta barbaridad Eso si que hay que decirlo Pero al final Se han generado Así que Me da fe A poder seguir buscando Más herrerías La verdad Vale gente Acabo de explorar toda esta aldea Acabo de explorar toda esta aldea Gente Ahí hay una iron gold Que se acaba de generar Realmente He conseguido estos pantalones De cuero La verdad es que Ya empezamos a tener Una mejor armadura No se para que Porque no nos estamos enfrentando Absolutamente a ningún mob Probablemente pues para matar al dragón Y vamos a ver que hay Ok 3 de hierro Y botas de hierro Que me voy a equipar Ahora mismo Esto que tenía Y rompí B3 Y protección de ráfagas 4 Buah No eran malas botas Realmente No eran malas botas Pero es que unas botas de hierro Lo siento mucho Pero son mucho más importantes Y si me permitís Vamos a matar este otro iron golem Y nos vamos a ir a más villas Porque de momento No hemos encontrado ningún diamante Lo cual me sorprende bastante 1, 2, 3 Vale Bendite Claro Lo que pasa es que las espadas Se nos van a gastar bastante rápido Con el tema de matar iron golems De hecho es con lo único que se me gastan Porque es para lo único que las uso Pero bueno Mientras no me golpeen ¿Cuánto tengo? 16 de hierro Pues nada Vamos a seguir explorando Gente Gente Les quería enseñar esto Porque me ha hecho gracia Y es que me he encontrado Este Este portal aquí Bajo al agua Con un bloque de estos de oro Que lo voy a coger ahora mismo Por supuesto que sí Y un cofre Que vamos a ver que hay No sé antes coger un poquito de oxígeno Perfecto Vamos a ver que hay Pepitas Y oro A ver El oro lo podríamos coger Pero que deberíamos tirar El bloque El stack este de tierras Que me usa un poco mal O las antorchas Vale A ver Vamos a hacer así Y ante la posibilidad De poder encontrarnos Más oro Rápido No me está quitando vida No entiendo por qué Espero que Vale Simplemente no estaba regenerando Vale Voy a hacer así Y voy a coger Esto Esto Hacemos así Vamos a castear esto Bueno Vale Otra villa más Día 14 Me cago en Dios Un puto casco de hierro Otros lingotes de oro Vale Y una espada de hierro Que voy a reponer El casco Lo puedo reponer también Bueno yo que sé Lo voy a reponer Pero vaya No estoy teniendo mucho éxito No estoy encontrando diamantes Sé que podría hacer street mining Es decir Irminar para adelante y tal Pero lo que quiero es encontrar Tres diamantes Para conseguir el pico de diamante Y para la vuelta Es decir Para cuando vuelva al stronghold Poder picar algo de obsidiana Y ya está Ese es mi único objetivo Pero es que no encuentro Tres diamantes Bueno He encontrado un barco Gracias al catalejo La verdad Porque Es el primer barco que encuentro Y realmente me habré pasado Unos cuantos Bastante probablemente Y si me permitís Voy a volver a coger aire Porque me estoy ahogando Venga Nos metemos para adentro A ver que cofres encontramos Solo veo uno Deberían haber tres Pero bueno A ver que Oh Dios Tengo unos 23 37 37 de hierro Incluso pepitas Hay lapiz lazuli El lapiz lazuli Ya lo conseguiré Cuando haga street mining Y tengo que subir Buah pues No imaginaba que fuesen A ser tan chetados Probablemente sea el más chetado De todo el barco Voy a volver a sumergirme A ver si hay algo Y no tiene pinta Pues me voy a ir Me voy a ir Voy a seguir explorando Es día 17 He conseguido más esmeraldas No sé Los brotes siguen siendo los mismos He conseguido algo de obsidiana Y algo de bloques de oro Y oro Porque realmente lo que más me he encontrado Han sido los monumentos estos de oro Las aldeas La verdad es que ahora Los estoy luteando bastante por encima Porque no me interesan demasiado Y simplemente mato a los iron golems Y por eso tengo 37 de hierro Pero a ver si puedo conseguir Los 3 diamantes dicho A ver He de ser sincero Vale Somos día 19 He encontrado esto La verdad no estoy encontrando Ninguna villa Me está sorprendiendo Estoy en menos 14.500 Y he dejado el catalejo Para coger este mapa del tesoro Vale Entonces tengo bastante fe En que yendo al mapa del tesoro Podamos llegar a encontrar diamantes La verdad Puede ser que sea así Puede ser que no lo sea Pero bueno A lo mejor ni siquiera se expone Al tesoro en sí Pero yo Lo voy a intentar Vale A ver que tal Muy bien Quiero decir que aparte de que se cambie El color del agua Con este color tan morado Súper guapo Quiero aclarar también Que he navegado Un huevo y medio De hecho ya se está haciendo Incluso de noche Y sí Sí que se genera el tesoro De hecho Voy a dejar este mapa Voy a coger todos los lingotes Me lo voy a llevar Absolutamente todo Esto también Y Aunque hay que subir Ay, 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 ay No, 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 no No, no, no No, no 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 Vale Vale Lo he cogido todo Pues voy a estar más alerta A ver si encuentro más Tesoros Porque a lo mejor Esa es mi manera De conseguir los diamantes No os voy a mentir Qué susto, tío He sido por fin capaz De encontrar esto Buah, dime que me das tridente Dime que me das tridente Y vale la pena Todos estos días Me cago en mi puta madre Vale Pues he de subir otra vez Han pasado muchos días He explorado muchas villas Y por fin he encontrado esto Donde antes he mirado Que haya mapa del tesoro Porque ya me lo encontré Unos cuantos donde no hay Por eso esto está Looteado Y voy a intentar subir A ver si no me quito Demasiada vida Y efectivamente Hay mapa del tesoro Evidentemente No he explorado Parece que ya estoy En el lugar correcto A ver si Si me sé orientar bien Estoy en el lugar del tesoro Por cierto No he picado esta vez Así que Vale A ver Más o menos Más o menos está aquí Por aquí estará No sé dónde exactamente Oh dios No tengo palo Es que Siempre me crasteo una A ver Y la termino tirando Porque no tengo espacio Como habéis comprobado Es que aquí no tengo Muchos puntos de soporte Voy a hacer lo que he hecho Todo el rato Que es Tirar esto Pum 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 Castearme la mesa La coloco aquí Por ejemplo Y básicamente lo que hago Es castearme la puta pala Vale Pim 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 ¿Vale? Sí No 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 está mi pala Le cojo la pala Y ahora sí que sí Bajo saco Me voy a volver a meter Otra vez Los bichitos estos Que van a Bajo aquí está el cofre Vale Ah Tengo para respirar Tengo que Tengo para respirar Claro ¿Qué hay en el cofre? Poción de apnea Vale Respiración acuática Bueno Etiqueta Y todo lo demás Me da absolutamente igual Buah pues vaya mierda de cofre Pensaba que iban a ver diamantes Tío Bueno al menos hay poción de apnea Algo salgo Para la próxima ¿No? Para la próxima Sí sí Para la próxima Pues nada A seguir explorando Tío Pues estoy en Menos 17.000 Y todavía no he encontrado Ningún diamante Tío Me voy a poner a hacer streamlining A lo mejor que tendría que hacer Vale Vamos a ver qué tal este cofre No tengo mucha fe Pero Con que me toco otra poción De respiración acuática Me cago en mi puta madre Oh dios Bueno poción de regeneración Ya que sé No hay manera de encontrar Putos diamantes Tío ¿Por qué? Llevo 30 días Buscando diamantes Me voy a hacer Voy a volver Y voy a hacer streamlining Me da igual Ya está ya 30 días Es una puta barbaridad Gente Una puta barbaridad No Es exagerado Paso tú Paso Voy a hacer streamlining En donde estaba el stronghold Y ya está Bueno Ya he llegado He de decir que he estado un poquito Bastante AFK No sé si puedo dormir No Vale Básicamente Estos son los materiales Que he conseguido En todo el transcurso Vale Toda esta madera Y toda esta Este adoquín Que ya lo farmé desde un inicio Que lo tendría que haber dejado aquí Realmente Todo este pan Que me va a ir bien Para la comida de estos días La caña de azúcar Que si me permitís La voy a plantar ya No sé cuántas necesito O de hecho bastante ¿No? No porque ya tengo los libros No sé si quiero Si la necesito Pero la voy a farmar igual Sobre todo por el tema de De los aldeanos ¿Vale? Y también porque queda bien ¿No? Plantarla aquí Sobre todo por el tema De los aldeanos ¿Vale? Por el tema esmeraldas Que hablando de esmeraldas Bueno He conseguido 42 esmeraldas 17 manzanas de oro 32 campanas 64 libros 32 aldeas ¿Eh? Que he visto He visto 32 aldeas Así que es verdad Que algunas aldeas Tenían doble campana Así que habrán sido Unas 24 25 26 Brotes Con manzanas Y bueno Soportes para pociones Lingotes de hierro Esmeraldas Y 10 10 de obsidiana Son las justas Para un portal ¿No? Para un portal Al nether Vale Vale, vale Pues perfecto Perfecto Justo 10 de obsidiana Pues me parece perfecto Pues lo que voy a hacer ahora Va a ser Tan simple Como Así Efectivamente Reparar la aldea ¿Vale? Una vez haya reparado la aldea Lo que voy a hacer Va a ser un túnel ¿Vale? Que probablemente Aproveche esta zona Y haga un túnel O alguna que otra zona No lo sé A lo mejor aquí mismo Y este túnel Pues básicamente La gracia sería Que me llevase Hacia abajo del todo ¿Vale? Para poder farmear los diamantes Vale gente Pues ya llevo un buen rato Decorando esto Y la verdad que os lo quería enseñar Ya evidentemente No está terminado Pero bueno Quería simplemente enseñaros Un poco Las reconstrucciones Que he ido haciendo En absolutamente Todas las casas ¿Vale? Como veis Estas casas Las he decorado un poquito Las grandes Quiero decir Las he decorado bastante más Que las normales Ahora os voy a enseñar Las normales Primero quiero pasar Por este pequeño barrio En este le he puesto Un portal ¿Vale? El portal del nether Y ya lo he puesto aquí Directamente Para cuando quiera ir a explorar Y quiera ir a conseguir Pues eso Que básicamente Para el día que quiera conseguir Los polvos de blazes Pues puedo ir aquí Perfectamente ¿No? Entonces Vale Esta sería una casa Luego está esta otra Que la he juntado Como estamos viendo ¿Vale? Eran dos casas solas Y pues he decidido Juntarlas Porque bueno Pues me apetecía Evidentemente Esto no está terminado Ya lo repito otra vez Falta meter cofres Barriles Objetos Me gustaría decorar También por fuera Y meter algún que otro Reacholos Así de agua Yo que sé Alguna cosa de estas ¿No? Así que no os preocupéis Luego por otra parte Tengo estos dos puertos Que la idea sería Pues básicamente Poner el barco ¿No? Y pues para aterrizar O lo que sea Un poco para hacer la dontería Sé que eso es algo inútil Pero bueno Me hacía ilusión Tener un lugar Donde poner el barco Luego también He cambiado estos Los he modificado un poco Estas tiendas De los aldeanos ¿Vale? Como veis he cambiado esto Y el color de la lana Todos al inicio Eran de color amarillo Y he conseguido pues Tintes de color azul Y rojo Farmeando básicamente Los peces que habían por aquí También estaba esto por aquí La caña de azúcar Que bueno Pues he puesto Estas losas de piedra Sin más Es una decoración Que tampoco me Termina de gustar Pero bueno Ya la modificaré Y también Pues como he dicho Las casas más humildes Las casas más Campesinas Pues simplemente He puesto cultivos Aquí creo que no he puesto Nada más He puesto cultivos Y aquí un horno De estos ¿Vale? Y estos son un poquito Los cambios Evidentemente no estoy Bueno Los cambios que he hecho yo Más reparar Absolutamente todas las casas Que estaban llenas De tela de araña No sé si os acordaréis Vaya Para mí ha pasado Como una hora O algo así Desde eso Pero bueno Evidentemente voy a seguir Decorando Y a ver que Que sale Bueno pues gente Han pasado ya Unos días De hecho Bastantes días Y bueno Quería enseñaros un poquito Todo el progreso Realmente ha sido bastante ¿Vale? He tenido que farmear Un poquito de madera Tampoco demasiado No os voy a No os voy a mentir Pero pues vaya El progreso básicamente Ha sido He conseguido este cliente Antes de nada ¿Vale? Un tridente Y dos más ¿Vale? Va a ser matar Lo que me viene siendo Ahogados Porque he tenido que matar Peces Para conseguir huesos Y poder hacer crecer Este tipo de cosas Como hierbas He tenido que farmear flores Que al final He guardado He hecho un extracto De cada tipo de flor Para tenerla Al menos Aquí guardada Aunque ya la tengo aquí ¿No? Pero bueno No sé La prefiero tener Recordada Entonces básicamente Los cambios que he hecho Ha sido añadir flores ¿Vale? Absolutamente Todas las casas Ahí ha habido también Trigo Y estas Zonas así Un poquito Aradas Por así decirlo Pasadas con la zada Por dentro La verdad No sé si he hecho algún cambio La verdad No me acuerdo Pero os lo enseño un poquito Casa por casa Estas serían un poquito Las casas campesinas ¿Vale? Las casas más pequeñitas Esta aquí He hecho una zona Para poder salir Esto que representa Que son piedras ¿Vale? Vale Vamos a ir por aquí Y también he hecho Un caminito bastante largo Que vais a poder ver Que básicamente Este camino Pues es para ir A lo que vendría siendo El portal ¿Vale? Yo me puedo tirar por aquí Y daría al portal ¿Vale? El portal de Lend Que evidentemente No lo puedo abrir Porque no tengo Ni las cuadras de Blaze Ni nada Entonces Luego por otra parte Aquí debería meter barcas Porque si no No es demasiado útil Pero bueno Por otra parte He hecho todo esto No sé si antes estaba He iluminado toda la zona Por eso os lo estoy enseñando De noche Para que podáis ver Como he iluminado Y he hecho esto Hacia abajo Con las lianas He decorado todo esto Está un poco vacío Pero bueno Al menos Hay profundidad En las construcciones Y tal Que es lo que estaba buscando He puesto botones En cada casa Para poder abrir Las puertas Los puertos Que ya os lo he enseñado antes Y esta casa Que es la casa De lo que vendría siendo El portal Que también La he cambiado Un poquito Vale Tampoco ha cambiado Una barbaridad Pero bueno Como veis Al menos tiene este toque Y pues eso Tengo esta casa Con este portal Del nether Y la verdad Si que no me ha exponado Piglins ¿No? ¿Se van todos Para el portal? No lo sé Voy a dejar esto abierto Ahora es que se me está llenando Toda la isla De piglins Y tal Pero bueno Luego tengo esta otra casa Que también está infestada Por piglins No es normal Bueno hay que hacer limpieza O no sé O a lo mejor dejar que esté Invadida por piglins Tampoco me molesta Y pues nada Ahora lo que voy a hacer Después de haber enseñado Toda la decoración Que evidentemente También incluye Pues el hecho de iluminar Absolutamente toda la isla ¿Vale? Disculpad que se haya hecho de día Es que básicamente Pues me he tenido que quedar A FK Y bueno Básicamente deciros Que ahora lo que voy a ir a hacer Va a ser Bajar aquí Y farmear ¿Vale? Voy a estar farmeando diamantes Que necesito Diamantitos Para mi armadura Y mi espada Y bueno Para todo mi setup ¿No? Para poder ir a por el dragón Ahí abajo Bueno pues he estado farmeando Un buen rato De hecho No sé si voy a poder bajar Aunque es un poco Una pérdida de tiempo Pero bueno He estado farmeando Un buen rato Y he conseguido Sus 37 diamantes ¿Vale? Me han estado un huevo De picos de hierro Por cierto La verdad es que Me he cansado bastante Y pues básicamente Solo he hecho un túnel Totalmente Tirando largo Y nada más Y nada Esta vez me ha sido Más fácil conseguirlos Pero bueno Aún así Pues he farmeado todo esto A pico de hierro A ver Hay muchos ítems Que están bien Como el oro Y todo esto Que de hecho Ya lo estoy fundiendo ¿Vale? Como estamos viendo Pero bueno Básicamente Lo que quería enseñaros Era esto ¿Vale? Que ha avanzado bastante Aquí queda bien Bueno Vale Y ahora lo que me voy a hacer Va a ser craftearme La armadura entera De... Claro No sé si tengo Los 4 obsidianas Por lo que a lo mejor Necesito un pico Un pico de... Venga Me voy a gastar aquí La madera Bueno Ya la tengo En el inventario Vale Me voy a hacer aquí Un pico de lo que vendría siendo Pim, 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 pim Diamante ¿Vale? Pico de diamante Y... Con eso Debería conseguir obsidiana Vale También me puedo hacer La full armadura Sí, sí, sí Es que antes he contado No sé cuántos diamantes necesitaba Vale Vamos a hacer así Pim, pim, pim Vamos a necesitarlo todo Porque literalmente No lo necesito para nada O lo puedo guardar aquí ¿Qué no? Vamos a hacer así Pim, pim, pim Toma Venga Guardado Y básicamente Esto sería un poquito todo ¿Vale? Entonces lo que voy a ir a hacer Va a ser ir a por Coger un libro de estos ¿Vale? De hecho Necesitaría 15 estanterías Ahora mismo Así que me voy a craftear Las estanterías Espero que tenga Vale 15 estanterías Con Pim, 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 pim Y pues bueno Ya tengo los 4 obsidianas Así que voy a ir A hacerme la mesa de encantamientos Que no sé dónde coño La voy a poner Entonces Vamos a ir aquí A la mesa de crafteo Pim Pim Y voy a ver qué tal me queda Si no Pues farmeo más madera Y ya está Pero puedo hacer Pim, 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 pim Pim, 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 pim Pim Y además que tiene este Además que justo Conjunta con la madera ¿No? Con las siluetas de la madera Ojito, ¿eh? ¿Y esto es nivel 30? Nivel 24 ¿Por qué? ¿Por qué es nivel 24? Este robo Ahora a ver Nivel 24 otra vez Ah, es esta hierba A ver ahora Nivel 30 Olo, una sola hierba Te puede evitar esto Vale Pues... Pues nada Voy a colocar esto por aquí Y pues nada Ya tenemos la mesa de encantamientos colocada Pues nada Acababa de fundir literalmente Todos mis materiales Y la verdad es que se me había ocurrido Pues el simple hecho De que podía encantar Mis ítems Y... Buah, qué susto Pensaba que se había actualizado El encantamiento Y pues uno de los encantamientos Que me proponen Es infinidad en el arco Así que lo voy a coger A pesar de que, bueno Solo mato con infinidad Pero al menos así puedo disparar infinitamente Y pues nada Tengo un arco con infinidad 1 Algo es algo Se siguen generando Pikmans Que ya los tuve que matar una vez Pero bueno Se siguen generando Porque lo que se ve Nada, ya lo he fundido todo Vale Ya lo he fundido todo Y ahora sí que sí Me voy a meter al Nether A buscar un Stronghold directamente A ver chicos Vamos a meternos A ver si con un poco de suerte No se la guía Y os lo puedo enseñar Y si se la guía Pues nada Lo siento Y efectivamente Aquí estamos Vale Pues nada Ahora ya es buscar directamente Un Netherfort Sin más No tiene más misterio Y tengo dos puertas de roble La verdad Muchas gracias Y a lo mejor matar algún que otro Enderman Como por ejemplo ese No estaría nada mal Pues nada Estaba explorando por aquí Y la verdad es que Estaba yendo por esta zona No sé Surcando esta zona Y simplemente siguiendo el camino Que me estaba dejando Este mundo Y pues me he encontrado esta estructura Así que me viene perfecto Porque el bloque de oro La verdad es que lo necesito Una barbaridad Así que lo voy a coger Ya lo tengo Sigo teniendo Bueno las dos puertas las tengo Porque he vuelto A por un stack de pan Por eso las tengo Y una manzana de oro Ok Vale 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 Bueno Bueno al fin nos recompensan Un poco Una manzana de oro Joder Joder Bien A ver es lo mismo Un bloque de oro Que una manzana de oro Pero Aún así Muchísimas gracias Y vamos a volver Con cuidado De que nadie nos tira Pues nada Al final Al final He encontrado Una zona Estaba andando por aquí arriba A ver si os lo puedo enseñar Estaba andando por aquí arriba Y la verdad es que Me la he encontrado Por la putísima cara Pero bueno Estaba yendo por aquí Y de repente me ha asomado Para ver que había Y efectivamente Un Netherfort He dado vueltas Como un desgraciado Eso sí que tengo que decir Porque yo Estaba siguiendo el camino Que me marca Pues lo que vendría siendo Todo el Nether Para no tener que crear En el mío propio Y me cago en Dios Pero bueno Ya lo hemos encontrado Y ahora solamente Hace falta encontrar Un spawn de blazes A ver si puedo matar A ese blaze Buah Que bien voy de punta Ah no si está por dentro Aquí me dice Que soy Vale pues nada Voy a entrar por aquí Voy a entrar por aquí Y Y desearme suerte Desearme suerte Porque la voy a necesitar Hum Hum Vale Un blaze Fuera A ver si encuentro Un spawn de blaze Rápido Espero no morir No sé cuánto va a durar este clip Hasta que se me lague La PC por completo Vale A las verrugas infernales También me podrían ir bien Buah Mucho mop Mucho mop Mucho mop Yepa Vale Lo bueno es que tengo una espada Que Bueno una espada Un resto que quita 8 Literalmente Vale Esqueleto No sé por qué van con lag Todos los mobs No entiendo No entiendo el por qué Pero bueno Vamos a ir con cuidado A tomar por saco Todos los mobs van con lag ¿Esto es de la 1.17? ¿O cómo va a destruir? Pues nada Nos vemos en el spawner de blaze Aunque a lo mejor Ni me hace falta Tampoco necesito Muchas balas de blaze A lo mejor ni me hace falta Ojo ¿Cuántas tengo? 3 balas de blaze Pues me he colado aquí Directamente en esta sala Igual cogería que estoy Las bolsas ¿No? O qué Venga ¿Cuántas balas de blaze tengo? Tengo 3 balas de blaze Igual que antes Vale Vale Vamos a seguir Tengo 40 de panes Pues nada Ya he terminado de farmear Estas 8 balas de llama He conseguido algún que otro ítem más ¿Vale? He estado explorando absolutamente todo Y acabo de encontrar Espérate Bueno, espérate 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 Acabo de encontrar el doble spawner Es broma, ¿no? Hombre, pues ya que estoy Voy a farmearme aquí Unos blazes, ¿no? Tengo 9 balas de llama Me voy a farmear unos blazes Claro que sí A ver si se spawnean Durante el clip No me lo esperaba para nada What? En plan Así como de sopretón, ¿sabes? Otra vara Claro que sí Pues si es así de rápido Lo hago todo en el mismo clip, tío Venga, se spawnean dos blazes Perfecto Ya Dame varas Perfecto Ninguno me ha dado Así Uno sí Vale Vale, vale ¿Cuántas varas tengo? 11 varas Hombre, pues con 11 varas Me siento muchísimo más seguro Por supuesto que sí Aquí no se spawne nada Voy a comer Vale Pues nada No me esperaba esto Lo que sí que tengo miedo Son las enderpells Tengo muy pocas enderpells Realmente Y tengo algo de miedo De que no me sirvan de nada La verdad Porque como no me sirvan Como no hayan suficientes Dentro del stronghold La verdad Vamos a tener un problema Porque las voy a tener que farmear 12 varas de llama Yo creo que hay más que suficiente La verdad no me lo esperaba Iba a irme con No sé cuántas llevaba 9 o algo así Y llama estaba bien Pero 12 Me siento muchísimo mejor La verdad Así que nada Voy a dejar este clip Y Nos vemos en el overwall Nos vemos en el overwall Gente Bueno pues yo ya creo Que estoy preparado Para lo que vendría siendo El dragón Así que A día 77 Si me permitís Podemos ir perfectamente A por él Vale Y simplemente Los días que nos sobren Pues los usamos Pues para otras cosas Pero no sin antes Coger lo que vendría siendo Materiales Extras Vale Bloques para poder Moverme por el end Y todo eso De eso De hecho Podríamos incluso Ir a conseguir shulkers Pero bueno También estaría bien Un pequeño detalle Esta La puedo matar de un golpe Buah Hubiera sido brutal De hecho también También Lo que quiero es Pociones Claro A lo mejor A lo mejor Simplemente vamos a abrir El portal de lentes De momento Vamos a esperar Que se haga de noche Y voy a conseguir Pociones de estas De caída lenta Para los phantoms Y ahí sí que sí Voy a ir por el dragón Pero no sin antes Quiero hacerme Un pequeño cubo De De hierro Básicamente Un cubo De estos Vale Vamos a coger agua Perfecto Y me voy a meter Vosotros no lo habéis visto todavía Pero yo lo he visto Bastante entero No he looteado los cofes En ningún momento No los he ni abierto Pues para dejarlo todo por ahora Y nos vamos a meter Pues por lo que Iría siendo El stronghold Vale Evidentemente En cualquier momento Podemos salir Y ir donde nos dé la gana Pero Pues eso No sé si tengo antorchas Bueno Veinte antorchas No sé Mi objetivo Es buscar cofres Vale Mi objetivo Es buscar cofres Y tratar de Encontrar Enderpearls Así que No Vamos a ver Si encuentro algún Otro cofre Y Basura Por aquí está Lo que vendría siendo La librería Que si me permitís Voy a buscar únicamente Uy Vaya Vale Me lo voy a sacar de encima Bastante fácil Vale Esto no sé porque si me deforma toda la pantalla Pero bueno No hay cofre Ah sí Sí está aquí Yo no lo veo Hostia Ostras Cuántos libros Nunca me habían tocado tantos libros Caída de pluma Cuatro Y el rompible Tres eficiencia Cuatro Espinas Tres Respiración Espinas Dos Respiración Tres Paso helado Wow No había encontrado nunca un libro tan chetado Dios Corriente tres Corriente tres Nada mal Nada mal Buah Caída de pluma Cuatro Me ha matado Y el libro este chetado Prácticamente que me lo voy a guardar como reliquia Nunca me había tocado Algo tan chetado O sea si me habían tocado libros con seis encantamientos Pero no tan chetados A ver que hay aquí What Un montón de encantamientos Eh Toque sedoso Oh toque sedoso Canalización Y protección del fuego tres Nada mal Eh Nada mal Ojo con esta librería Nada mal La voy a marcar Tipo que ya la he luteado Pero Que locura Otro cofre A ver que hay dentro Una enderpearl Vale De momento me está dando bastante miedo Porque no estoy encontrando suficientes enderpearls Pero bueno Una enderpearl De momento Ojo otro cofre Vale Hay más cofre cerca Hay más cofre cerca Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Dos diamantes No quiero esto ahora Ahora no necesito esto Quiero 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 por favor Enderpearls 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 Nada No puede ser tan complicado Esto no son enderpearls Pero desde aquí He visto esta estructura Que literalmente ha dejado aire Supongo que esto Bueno supongo no Esto es un bug Evidentemente En cuanto lo actualice Pues se va a actualizar todo Pero voy a coger los bloques de oro Y sé que aquí no hay enderpearls Pero a lo mejor nos toca una manzana súper encantada Así que por eso siempre lo grabo Porque realmente nos puede tocar un ítem realmente muy OP De hecho el más OP del juego Prácticamente no lo hace 100% Vale Vamos a abrir Ok Otra manzana de oro Otra manzana de oro Más obsidiana Que no me interesa Y saqueo dos Saqueo dos Saqueo dos Saqueo dos Coge Ay Coge el saqueo dos Para los endermans Porque tiene pinta de que voy a tener que parmearlos Vale 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 Perfecto Me está perfecto Me está perfecto Vale pues es de noche Como era de esperar Y estoy con los phantoms Como estamos viendo Y la verdad es que he de cazar Bueno he de conseguir una membrana Espero que estos phantoms Sean más que suficientes Vale La verdad es que no se exponen demasiado Por el simple hecho de que dormí Recientemente Y la verdad es imposible darle O sea que pasa Si le doy una tercera lo mato Le doy una tercera Me ha soltado membrana Oh 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 Vale Venga baja Ya está lo ha matado Y me ha soltado membrana Vale Pues nada Ahora sí que sí Conseguiré algo de arena La pondré a quemar No sé si la tengo ya Sería maravilloso Pero no No la tengo Pues voy a conseguir algo de arena No sé dónde Aquí abajo No hay Bueno conseguiré algo de arena La fundiré La convertiré en cristal y tal Haré las pociones Y pero ahora vamos a por Los endermans del nether Let's go Os voy a ser completamente sincero Vale He estado probando No me dejo un poco He estado probando De buscar Un enderman Y bueno Y lo típico Y pues me he cansado un poco La verdad Me he cansado un poco Y voy a intentar Tradear con estos hijos de puta A no ser que Se caigan Ahí abajo O este Voy a morir Ahí debajo hay uno No sé Simplemente quería deciros Que los estoy intentando Usar para tradear Vale No No los voy a matar Porque Oh dios No sé por qué La verdad No sé por qué Los tendría que matar Pero me han soltado Enderpearls Vale No sé cuántas Pero oye Aquí enderpearls Vale Ya tengo todos los ítems Ah Me he dejado dar las grimitas Unas lagrimitas Puedo tirar algo Puedo tirar algo Puedo tirar algo Esto mismo Esto mismo Quiero las lagrimitas No sé por qué No las he cogido Tengo más en esta que de lágrimas Oh dios Qué puto caos Qué puto caos Hay por aquí Quiero las lagrimas Vale Escribimos esto Me dispara a ese No pasa nada Tanqueo el daño Me he disparado al puto gas No pasa nada Vamos Corro Se ha quemado este Ahí hay un enderman Vale Vale Se han alineado los planetas Se han alineado los planetas Lágrimas Tiremos esto Pum Cojo Ah Dios Bueno Tengo pocionín y fuga En verdad me da igual No lo había pensado Vale El enderman se ha despalneado ¿Verdad? ¿Cuántos tengo? 6 enderpearls Tío Solo me han dado 3 enderpearls Con un stack y medio De oro Tío Pues nada Me va a tocar buscar endermans Así os lo digo Me va a tocar buscar endermans No sé dónde está este Que acababa de ver Pero veo que se ha despalneado Probablemente Pues nada A buscar endermans Gente Sin más Pum Espada de oro en mano Escudo Pum Pum Hostia Con todo esto que le faltaban Y Me ha dado Un enderpearl Cómeme la Vale 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 Me encargo de ti primero Mira Mira Ven Ven Vale 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 Nada Ven 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 Vale 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 Nada What Dos endermans Consacredidos Y ningún enderpearl A ver Aquí hay un tercero Y el cuarto Se me ha oído tomar Por culo Se me ha desponeado O no Sí Tiene pinta Vale 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 No te quemes Imbécil Vale Que tengo que bajar Tienes que bajar He bajado ya No sigas bajando tú Imbécil Vale A por mí A por mí A por mí Vale 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 Entiendo 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 Otro Ahí al fondo Ok Enderpearl Voy a por el del fondo Voy a por el del fondo Ojo eh Ojo con este clip eh Sí que se han spawneado Justo dicho que Vale Te puedes teletransportar a mí Bueno Pues muy complicado Vale Me está Está enfadado conmigo eh Vale No te tienes que quemar ahora Eres imbécil ¿Dónde está? Ah Mierda 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 Uh Está aquí Vale Ven 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 Bueno No es un enderpearl Si lo llevo a matar con 5 de 2 Mejor Vale Nueve enderpearls Buah Brutal Brutal Se me han spawneado un montón de endermans Tío Pues nada Me quedan 2 más Let's go 2 enderpearls 11 enderpearls Voy a matar a este ya que estoy A lo mejor me consigue una última No te vayas Este sé que está en toque ¿Verdad? Y efectivamente Ninguna Porque para nada tengo saqueo 2 Pues nada Voy a volver ya Tengo las 11 enderpearls Tengo las enderpearls justas ¿Me hubiera gustado conseguir más? Sí ¿La puedo conseguir? No pues soy Un tío con más mala suerte Que me cago en Dios Así que nada Vamos para Para el overworld gente Bueno pues nada Tengo aquí el cristal He hecho He cogido 9 exactamente La verdad es que es bastante duro Pero bueno Voy a hacerme Voy a craftearme ahora Los frasquitos Tim Tim 1 2 3 4 6 7 8 9 Vamos a poner 1 2 3 1 2 3 Tim Vamos a coger por aquí Las verrugas del infernal Bueno antes de irme Me gustaría encantar Mis herramientas Con algún tipo de encantamiento Lo que me interesa Sobre todo Es intentar Meter el Caída de pluma 4 Sin necesidad de Gastar los libros La verdad Pero bueno Como no me sale Protección 4 Es pinás 2 Locula de pensera Y rompible 3 Bueno está bien Pero Y rompible 3 Bueno está bien Pero Canalización 1 No me interesa Toque sedoso Está interesante Si me hubiera tocado algo más Protección de razas 4 Caída de pluma 4 Y efectivamente Me lo voy a coger Protección de fuego 3 Y rompible 3 Vale Pues este es mi set Este es mi set La verdad Toque sedoso Me hubiera ido bien Antes Vale Aunque me va a ir bien En mi futuro Aunque voy a necesitar Un enderpearl más Pero bueno Ya lo conseguiré Para poder hacerme Lo que vendría siendo El cofre de Lent Pero Si es verdad Que si vamos a ir De exploración A los A los de estos De los shulkers No va a haber ningún problema Porque ahí hay cofres de Lent Así que voy a poder conseguir Unos cuantos Problema El teniente se rompe fácil El teniente probablemente Se me rompa Vale Y si quiero ir de exploración Por el Lent Lo que voy a tener que hacer Va a ser Craftear una espada Estoy intentando pensar en todo Así que voy a craftear una espada Con Pim Pim Y de diferentes Que tengo por aquí Efectivamente Invita El netherfort Que hemos encontrado antes Vale Estas herramientas No las voy a necesitar Para absolutamente nada Ahora si las voy a llevar Vamos a hacer así Vale Para tener un poquito de pociones La poción de fuerza Repito No la voy a usar Hasta que no sean finales Así que La voy a poner aquí En el slot 6 No Slot 5 En el slot 6 En el slot 6 Que es el que menos uso Y de hecho es el Para mi El que es imposible de tocar Así que Me lo debería meter en la G Realmente Pero bueno Vamos a bajar Perfecto Tengo comida suficiente Vale pues Voy a cocinar un huevo de comida Y ahora si que vamos a ir Bueno gente Ya tengo la comida Ya estoy preparado Y ahora si que si Vamos a romper Bueno de hecho No hace falta ni romperlo No se rompe solo Ah no no se rompe solo Vamos a romper todo esto Pim 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 Y vamos a poner los ojos Ya directamente A ver si no fallo ninguno Por culpa de las lianas Voy a entrar probablemente Instantáneamente Así que Hay que estar preparado Vale He entrado instantáneamente Bien Pues voy a entrar ya Directamente Con los bloques aquí colocados Perfecto El lápiz lazuli Lo voy a tirar ¿O qué? Lo que hago con el lápiz Ah No me tiréis Bueno Lo llevo Me lo llevo Da igual Me meto ¿Vale? No tengo ni idea De donde me voy a esponear Oh my El peor sitio El peor sitio ¿Cuántas caídas lenta? Tengo 6 caídas lenta Puedo permitirme tomarme ya una Ya Para Para prevenir un poco De hecho ¿Me viene a atacar? No Pues nada Se viene el combate Contra el dragon La verdad No se cuanto va a durar este video Pero Lo primero va a ser Tumbar Las torres Vale Primera torre Segunda torre Perfecto Cojo la tercera Vale Perfecto Esta otra Vale Me tiro Me he tenido que tirar Me ha tirado él De hecho Vale Enderpearl Cuidado con el dragón Me embiste Vale No me he hecho demasiado Tengo Enderpearl Voy a intentar Tumbar ese Cristal Tumbamos ese cristal Este otro también No Ese tiene Vaya A ver si puedo tumbar Eso desde ahí Estaría Vale Primero Vale Me he protegido Muy buena Ese también lo he tumbado Creo Me queda ese de ahí A ver si lo tumbo Desde aquí Vale También lo he tumbado Bueno Lo estoy haciendo Muy bien Voy a tirar Enderpearl Voy a tirar Enderpearl Perfecto Y Voy a romper Ese también Perfecto Y no me queda ninguno Me queda ahí uno Vale Esto no me ha dado Perfecto Voy a intentar Tumbarlo ahora Por favor Si lo tumbo Nah He ganado Automáticamente O sea Aún Ah no 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 Hay uno ahí Hay uno ahí A lo lejos Vale No me importa si me golpea La verdad Vale Vale Lo he tumbado Me tiro Me tira la magia Perfecto Y ahora ya es cuestión De que baja La verdad es que las pociones De velocidad Pues bueno Me la podría haber gastado La verdad Pero No han pasado ni 4 minutos Desde que he empezado la batalla A ver si se pone en el centro A ver Vale Se pone en el centro Perfecto Vamos a ir a poner Dejame golpearte con mi fuerza Perfecto 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 Está soltando el aliento este Que no me sirve para absolutamente nada Pero lo podría coger realmente Tengo alguna Espera Estas botellitas No 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 Ahí está Ahí está Muchas gracias por el aliento Me sirve de algo No Pero bueno No sé Me gustaría debilitarlo La verdad Perfecto Es que me ha costado mucho subir Voy a rodear todo esto Espero que no lo rompa En cuanto llegue luego Pero bueno Lo voy a rodear todo Y hago que llegue Lo fundo a críticos Lo fundo a críticos Ningún problema Vale Mitad de vida Esta mitad de vida Vale Es cuestión de que vuelvas otra vez Así de fácil A ver si es verdad Con el arco de infinidad Mucho daño No le voy a poder hacer Pero bueno Estaría bien interesante Salirme del centro Por si me tira la magia La verdad Que no me la tire en el centro Ojo vuelve Vuelve Vale Perfecto Tengo un poquito más de vida Perfecto Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Le damos Se va a salir En cuanto tenga poca vida Ahí está Vale Le hemos dado Salgo corriendo Como Vale Me tira magia La falla Tiene muy poca vida Vuelve al centro Vuelve al centro Así que sí Me lo fundo Vale Perfecto Y efectivamente Efectivamente Me lo he fundido Me lo he fundido Vale Intenta subir arriba Me lo he fundido Me lo he fundido Me lo he fundido Me lo he fundido sin querer Bueno Pues Lo hemos matado Gente A ver La verdad es que He matado tantas veces al dragón Que me da igual La verdad Pero Pero Lo que no me da igual Es uno Toda esta experiencia Y dos El huevo Así que Nivel 55 Podría encantar Podría ir a encantar Realmente Pero bueno Como voy a ir a las A las cosas estas De shulkers Y me voy a encontrar Un montón de armaduras Con distintos Distintos encantamientos Y tal Pues me da bastante igual Así que Vamos a hacer todo esto Perfecto Como he fundido Ya perdido Total experiencia Nivel 69 Nivel casi 70 Vamos a romper esto Y Voy a tratar de conseguir El huevo Que en teoría Haciendo así Con las barras Y hay suficiente A ver Y efectivamente Pues nada Ya estamos en el día 100 Ya estamos en el día 100 Ha sido dormir Y ya está He puesto aquí El cofre del ender chest Que evidentemente Pues esto ya lo quitaré Probablemente En el siguiente episodio Si es que apoyáis mucho Esta primera versión En océano La verdad Me lo he pasado muy bien Y no pensaba Llegar a conseguir Esta aldea La verdad es que Me parece bastante guay El cambio que lo hemos pegado A la aldea Si que es verdad Que podíamos hasta Para el siguiente episodio Hasta aprovechar El stronghold Y tratar de decorar El stronghold Limpiarlo Y esas cosas A lo mejor Para el siguiente episodio No sé Ya veré que haré Ya veré Si tengo inspiración O que hago Pero creo que Me ha quedado muy bien Esta primera parte Soy muy orgulloso Y si me permitís Ya simplemente Por manía Me gustaría Encantar Estas dos cosas Ya que no he conseguido Ninguna de estas espinas Dos Y afinidad al agua Perfecto Porque así puedo romper Objetos debajo del agua Con más facilidad Como si no estuviese Debajo del agua Y lo que sí que voy a tener Que conseguir Con el siguiente episodio Pues van a ser Un montón de cosas Un montón de cosas Como tradear con aldeanos Comida Que lo puedo conseguir A través de los aldeanos Y voy a tener que hacer Un trading Con villagers Básicamente Lo bueno es que tengo Un montonazo De manzanas de oro Que al final Es que ni he cogido Porque es que me las he olvidado No me han hecho falta 21 manzanas de oro Y me puedo hacer Si quiero Pues perfectamente Porciones de debilidad Y tal Así que nada Voy a dejar esto por aquí Con lluvia y todo Espero que os haya gustado Este episodio Si es así Dejad un me gusta Y nos vemos En la próxima gente Chao